¡Gol! 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 Pero mucho mejor que días anteriores. Claro, por eso te digo. Busca la pelota Rodríguez. ¡Maxi! ¡Gol! 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 ...играет от Томпсона. Томпсон, вот так, вот так, вот так, Оренбург все-таки забивает. И узнаете, защитнику, крайнему московскую «Динамо» есть вопросы, смотрите. A ver si encara al chico de Tabala. La mira por dentro. ¡Le va a pegar Alexander! ¡Golazo! ¡Gol! ...chales al choque Calderón. Le va quedando Esteban Calderón. Sacó la derecha. La pelota rebota. ¡Camilo Boya! ¡Golazo! ¡Gol! Sigue Bruno. Toca por el medio. Rubén. Rubénes Bota. Bota al área. ¡Muy buena! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ...en medio terreno. Se manda al cuadro azul. Morales. Morales y el centro para Guerrero. Le queda un hombre. El remate es de Azari. ¡Gol de la U! 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 ¡Gol! 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 Recuperación de Vargas. ¡Vamos! ¡Vale! Alexi la pelota para Diego. Diego, 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 Diego. Diego Vargas. ¡Está! ¡Está! ¡Gol chileno! ¡Gol! Nadrus. Adelantando para Hoyos. Hoyos. Ganón para Ramos. Otra vez con Hoyos. Hoyos con Pino. Atención con el intento de distancia. ¡Gol! 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 Sigue al Barracín, dejó para Barticciotto, engancha a Barticciotto, va a la bomba. ¡Gol! El final de este match, la batalla, Laxalt se golpeó. ¿Quién se golpea? ¡Ah! 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 ¡2-2! ¡2-2! ¡2-2 en el 90! ¡Gol! ¡Gol! Antes de eso este córner, el centro de Brian Carrasco, pasadito, viene el despeje. ¡Gol! 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 ¡Gol!